...y invitar a la población a pasar por el área todos los lunes y miércoles, a partir de ya desde la semana pasada, perdón, lo estamos haciendo de 9 a 12, a entregar las semillas como cada temporada, como cada año, de lo que sería el ciclo otoño-invierno. Así que, bueno, contentos porque sin la difusión todavía ya tenemos un gran porcentaje de entrega y, bueno, ansiosos porque se acerquen nuevas familias y nuevos huerteros a pasar por su kit, que incluye, como todos los años, 15 paquetes de semillas de una variedad muy interesante que abarca acelga, chicoria, arveja, caléndula, cebolla de verdeo, cebolla común, lechuga, habas, perejil, puerro, repollo, rabanito, zanahoria. Con respecto a aquellas personas que quieran acercarse para retirar estas semillas, ¿qué tienen que traer? Y además preguntarte en qué horario se pueden acercar. No tienen que traer nada más que las ganas de empezar su propia huerta, que reiteramos no hace falta que sea en un gran predio, Ricardo es un lugar que se caracteriza por tener mucho terreno, la gente que vive acá, pero también les contamos que el que tiene poquito espacio lo puede hacer en macetas, no hace falta tener demasiado lugar, solamente ganas de trabajar la tierra, de cultivar la paciencia y de empezar a tener en vuestra propia casa el alimento, que uno sabe cómo está regado, cómo está abonado el suelo, o sea, digamos, la idea es volver, ya lo hablamos alguna otra vez atrás, el tema de la soberanía alimentaria, que es saber qué comemos, qué calidad tiene, y volviendo a lo que me preguntabas del horario, es todos los lunes y miércoles de 9 a 12, y además contentos ahora porque estamos trabajando siempre con el apoyo del INTA Roldán, que es nuestra agencia madre, y con Alicia Gada, que es la ingeniera agrónoma y amiga que nos acompaña por una feria de intercambio de semillas, así que supongo que para los últimos días de abril o los primeros días de mayo empezaremos a darle forma, no a darle forma, a concretarlo, porque ya lo estamos armando, así que o fines de abril o primeros días de mayo lo vamos a hacer ya realidad, supongo que acá en la Casa de la Cultura o le vamos a avisar a todos, pero la idea es un poco que la gente se acerque, que lleve semillas nuevas, nosotros también hablar sobre algunos cultivos, traer recetas de cómo utilizarlos, y bueno, y empezar a hablar un poco sobre herbicidas o formas de combatir las plagas de manera natural, casera, sin nada, digamos, químico, así que creo que va a ser una buena experiencia y bueno, y los vamos a imitar por este medio.